Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 138 en la casa de MyTikin2Face. Y como veis, los gatitos policías tienen que ir al baño. ¡Como ya todos sabéis, estamos en la nueva actualización de Halloween! ¡No! ¡Hanny y Beca también tienen que ir al baño! ¡Esperaos un poco, que ahora acaba todo y ven! ¡Madre mía, han estupeado el baño! ¡Han estupeado el baño! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Becca, te tienes que esperar! ¡Ha sido Ben! ¡Ha sido Ben el que ha estupeado el baño, ¡qué asco! ¿Tú qué has hecho? ¡Ven! ¡Y ahora Beca, claro, que se se vea encima! ¡Venga, Beca, acaba! ¡Vamos todos a la mesa, chicos! ¡Vamos a ver las nuevas actualizaciones que ha puesto MyTikin2Face! ¡Para ello tenemos que ir a la mesa, chicos! ¡A la zona de la batidora! ¡Venga, Ben! ¡Y tú también, Tom! ¡Vamos! ¡¿Quién falta?! ¡Falta Hank! ¿Dónde vas? ¡Ven aquí, Hank! ¡A la mesa! ¡Vamos con la batidora, chicos! ¡Fijaos! ¡Tengo esta nueva fruta! ¡Es la fruta multicolor! ¡La tenemos que combinar para que salgan nuevas animaciones espectaculares! ¡Ponemos la chirimoya! ¡Y ponemos una manzana! ¡Fijaos! ¡Qué guapo! ¿A dónde vais, chicos? ¿A dónde vais? ¡Hank! ¡No os vayáis! ¡Fijaos! ¡Es un batido estupendo! ¡Es para Tom! ¡Oh! ¡Son mariposas! ¡Son mariposas, chicos! ¡Fijaos! ¡Qué guapo! ¡Unas guapas mariposas para Tom! Ahora vamos a poner la chirimoya multicolor con chocolate y este será para Ángela ¡Bravo, Ángela! ¡Oh! ¡Se ha puesto bigote! ¡Ángela con bigote! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Ángela tiene bigote! ¡Le ha salido bigote, Ángela! ¡Qué divertido! ¡Vamos a poner la chirimoya y vamos a poner un kiwi ¡Y este se lo daremos a Hank! ¡No! ¡Ha echado fuego! ¡Ha echado fuego por la boca a Hank como si fuera un dragón! ¡Vamos a poner la chirimoya! ¡Y vamos a poner una cebollita! ¡Y este será para Tom! ¡Tom! ¡Uuuh! ¡Qué ha pasado! ¡Tom! ¡Te has vuelto verde! ¡Te has envenenado! ¡Fijaos en Tom! ¡Está cambiando! ¡Está mutando! ¡Pero bueno! ¡Tom está mutando! ¡Vamos a poner la chirimoya y una piruleta ¡Y este se lo vamos a dar de nuevo a Tom! ¡Sí! ¡Son estrellas! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Tom está lleno de estrellas! ¡Qué bonito! ¡Vamos de nuevo! ¡Chirimoya! ¡Y ajodón de azúcar! ¡Y este se lo vamos a dar para Hank! ¡Bravo Hank! ¡Oh! ¡Le ha salido un unicornio! ¡Le ha salido un unicornio a Hank! ¡Dios mío! ¿Os habéis fijado en el unicornio que le ha salido a Hank? ¡Vamos con una nueva animación, chicos! ¡Y ahora vamos a echar lechuga! ¡Y este será para Ángela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ángela! ¡Han salido cuernos! ¡Le han salido cuernos a Ángela! ¡Dios mío! ¡Le han puesto dos cuernos a Ángela! ¡Seguramente haya sido Tom! ¡Que se ha liado con Vega! ¡Le han salido cuernos a Ángela! ¡Vamos a poner la chirimoya! ¡Y vamos a poner un helado! ¡Y este será para Tom! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué guapo Tom! ¡Vamos a poner la chirimoya! ¡Y vamos a poner una banana! ¡Oh! ¡Y este será para Hank! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Le ha sentado genial a Hank! ¡La chirimoya! ¡Y un pimiento! ¡Esto va a ser la bomba! ¿A quién le doy el pimiento? ¡Se lo voy a dar a Ángela! ¡Se ha cagado un pedo! ¡Se ha cagado un pedo Ángela! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¡Se ha cagado un pedo! ¡Vamos a poner la chirimoya! ¡Y un poquito de queso! ¡Y este se lo vamos a dar a Hank! ¡Te ha cagado un pedo! ¡Te ha cagado un pedo! ¡Te ha cagado un pedo! ¡Qué asco Hank! ¡La chirimoya! ¡Y las uvas! ¡Para Tom! ¡No! ¡Ha hecho fuego por la boca! ¡Qué es eso! ¡A Hank le han salido unas moscas en la cabeza! ¡Fijaos! ¡Pero tiene moscas! ¡Qué asco! ¡Tiene moscas en la cabeza Hank! ¡Vamos a tener que bañarle! ¡Porque está hecho un asco! ¡Vamos a poner la chirimoya! ¡Y el pedoito caliente! ¡Vamos a quitarle las moscas de la cabeza Hank! ¡No! ¡Ahí siguen las moscas! ¡No se las han quitado! ¡Y el albaricoque! ¡Este es para Tom! ¡Sí! ¡Qué estrellas más bonitas! ¡Genial! ¡Vamos a probar la chirimoya! ¡Y a ver con piña! ¡Para Ángela! ¡Bravo Ángela! ¡Me han salido mariposas! ¡Vamos a poner la chirimoya y un tomate! ¡Para Hank! ¡Sí! ¡Está enamorado! ¡Está enamorado Hank! ¡Fijaos! ¡Se ha enamorado! ¡Se ha enamorado de Ángela! ¡Y fijaos la cara de Tom! ¡No le ha gustado nada! ¡Se ha enamorado de Ángela! ¡Qué bueno! ¡Vamos a hacer el último viaje, chicos! ¡Y vamos a hacer una de las palitas! ¡Sí! ¡El papel pintado! ¡Toma, patatas fritas! ¡Vamos a poner el papel pintado! ¡Qué guapo! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Han se ha mareado de amor! ¡Fijaos! ¡Está completamente enamorado! ¡Vamos a llevarlo al médico! ¡Hank! ¡Estás enamorado! ¡Pues hay que descansar un poco, Hank! ¡No se puede estar siempre enamorado! ¡Y hasta aquí el día 138 en la casa de MyTakingToFriends! ¡Hemos visto todas las animaciones posibles de Halloween! ¡Nos vemos en el día 139 aquí, en Cat Gameplay! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!